Hola a todos, mi nombre es Liliana Carmona, soy la consultora de Juntos de Sala y Centro Poblado de La Castellina. El día de hoy quiero compartirles unas evidencias de mis deportistas. El día de hoy quiero compartirles unas evidencias de mis deportistas. El día de hoy quiero compartirles unas evidencias de mis deportistas. El día de hoy quiero compartirles unas evidencias de mis deportistas. El día de hoy quiero compartirles unas evidencias de mis deportistas. El día de hoy quiero compartirles unas evidencias de mis deportistas. El día de hoy quiero compartirles unas evidencias de mis deportistas. Dios.